¡Aplausos! 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 Tengo otra cosa que darte y otra cosa que darte. Tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. De rosas de suave fragancia que venden a marco, a la virgen se targará. Granada, tu tierra está llena de lindas mujeres, de sangre y de sol. ¡Gracias!